El Ministerio de Salud Pública informa que el 17 de junio se realizará el curso de cirugía bucomaxilofacial. Organizan el Hospital Dr. Enrique Brabarros, el Departamento de Odontología del Mismo y la Dirección General de Odontología. Los interesados deben inscribirse hasta el 10 de junio a lobato.arnet.com.ar. Los cupos son limitados. Ministerio de Salud Pública. Gobierno del Pueblo de La Rioja.